...me parece muy a flor de piel de la protesta social creciente en el medio de la carpa de la CT Autónoma frente al Congreso que podría eventualmente decantar en una nueva carpa blanca, no lo descartó ayer Yasky, yo seguiría de cerca ese tema en la lupa, en la pantalla del 26. Todo esto está pasando sobre Belgrano y 9 de julio, Marilita. Belgrano y 9 de julio, corte total por una manifestación, Belgrano y Bernardo de Yrigoyen, reducción de los carriles por esta manifestación además. Y recordemos que Belgrano y Entre Ríos hay desvío y como te decía, Belgrano y 9 de julio, también Bernardo de Yrigoyen, altura de San Juan, están desviando por esa zona por la manifestación que sería el epicentro 9 de julio y Belgrano. Hablando de manifestaciones, ayer les contaba que se habían manifestado por la situación que estaba ocurriendo con las personas con capacidades diferentes. Bueno, y por lo que están pasando con las pensiones por la invalidez o por invalidez y demás. Fabián Medina es economista, pero al mismo tiempo es alguien de los que estuvo allí. Fabián, el gusto de escucharte. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Qué tal, Paulino? Buen día. ¿Qué tal, chicos? En la mesa, ¿cómo andas? Bien, gracias por este ratito. A ver... Sabes que es un gusto hablar con ustedes. En principio, ayer me lo contaste, yo lo repetí, pero vale la pena, lo dije esta mañana. ¿No están actualizando los nomencladores de los profesionales que trabajan, que trabajan con este... Con las personas con discapacidades. Con las personas con discapacidades, no lo están actualizando desde octubre del año pasado. Exactamente. Cuando hablamos de nomencladores, el valor del honorario, del psicólogo, el psicopedagogo, el acompañante terapéutico, el terapista ocupacional, el fonaudiólogo, que trabaja con las personas con discapacidad. El último actualizado fue un 20% durante el año pasado hasta octubre del año pasado. O sea, hoy sería un ajuste, si lo tomamos en valor, como es al no haberse actualizado, un ajuste del 35% con referencia al valor que debería tener. Correcto. O sea, un 35% desfasado, por lo menos. Exacto. Hasta hoy tenemos, octubre calculó un 30% más un 5 o 6% de noviembre, diciembre del año pasado. Correcto. Bueno, Fabián, independientemente de esto, el otro tema, de las pensiones por invalidez que fueron dadas de baja en mayo. En mayo de 2017 se dieron de baja en forma abrupta, en forma total, y fueron reincorporando algunas, pidiéndole lo que necesitaban para reincorporarlas. Muchos lo presentaron y muchos transmiten que está durmiendo en cajones. Eso dependía antes de la superintendencia de salud del Ministerio, de salud, hoy mandado a Secretaría del Gobierno, y hoy depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es parte de la Vicepresidencia de la Nación. Correcto. Bueno, Fabián, te utilicé en estos temas, porque sé que sos un comprometido con la cuestión, y particularmente valía la pena recordarlo. Yendo a lo tuyo. Todo lo que se puede mejorar, a ver, todo lo que sean los más vulnerables, más allá del tema en que cada uno nos atañe, estamos siempre ahí dándole una mano, porque ayer, en base a eso, también salió un pedido de informe firmado por el diputado Asensio, Felipe Solá y Miltatundis, al Presidente de la Cámara, para que la señora Vicepresidente, como está a cargo del área, explique los fundamentos de por qué nos está realizando el tema. Correcto. Fabián, te aprovecho un instante en tu carácter de economista y profesional de esto. ¿Vos entendés que la inflación, pese a todos los pronósticos de que hablan de una inflación del 6,5, 7, y hasta algunos del 7,5 para el mes de septiembre, el INDEC la semana próxima va a dar un indicador por debajo de eso? El número que nos cierra a nosotros en el estudio, con la misma metodología que toma el INDEC, nos da 5,5. ¿Por qué? Porque tuviste un 20 y pico por ciento de inflación sobre mes real, pero el último 8 se dio el fin de semana pasado, y eso se toma para ya octubre, y te termina cerrando un 3 por ciento de inflación directa por combustible, más toda la evaluación y el corrimiento de precios que tuviste. El mayor sobresalto lo vas a tener en el último trimestre, un sobresalto muy grande, pero 5,5 es el valor que está dando el septiembre. Vamos a estar en 30 por ciento redondo, casi redondo. Está bien, pero una inflación del 5 y pico en un mes sería la más alta desde 2002. Desde el 2002 a la fecha, y lo que pasa es que vamos a tener un promedio muy complicado, octubre, noviembre, diciembre. Con lo cual en términos anuales te va a dar por arriba del año 91 previo a la compartibilidad. En este momento tenemos anuales, estamos hablando del 46, 47 por ciento. Por eso te digo. Estamos calculando una inflación del 45 de 2019 con los temas de la banda cambiaria. Si es que se mueve y si es que la banda cambiaria no se mueve. La banda cambiaria la tenés que dura durante todo el convenio ciento mensual hasta 2021. Sí, pero eso lo tenés firmado hoy, lo podés borrar mañana. No, eso siempre. Como somos nosotros siempre. En julio tuvimos que rearmar en septiembre porque no cumplimos la primera meta. Si el gobierno se enamora del tipo de cambio estable y la sociedad entiende que eso domestica y que hay alguien que le pone límites y eso empieza a generar que no se traslade a precio y eso genera que la inflación se pueda contener al menos parcialmente. Y si además se capitaliza parte de los efectos que podría eventualmente tener el tipo de cambio en 40 y ya no en 20 respecto al turismo y en cuanto la cosecha llegue, etcétera, quizás alguien tienda a pensar que otra vez el dólar político puede ser un salvoconducto para... Un anclaje del dólar en valores de 40 a 41 y por ahí alguno se enamora. Yo creo que lo mejor para ese caso es fomentar el consumo primero y después la inversión. La reinversión y la inversión. Eso es un tema particular que yo creo siempre en una baja de impuestos y ampliando la base, sacando exenciones que no corresponderían. O sea, hacer algo distinto a lo que... A lo que estamos acostumbrados a hacer hace 60 años, claro. Si tenés los mismos problemas, explicar las mismas soluciones vas a tener siempre los mismos resultados. Te mando un abrazo, Fabián, gracias. Un abrazo, Paulina. Hasta la próxima. Fabián Medina. Bueno, de todo un poco en la vida. 11 y 12 ya en la mañana. ¿Estás preparado para ver un rugby en 4K? ¿Un partido increíble este sábado? Sí, yo estoy preparado. Es otra de las opciones para eso de las 19.45. Sí, sí. 19.40 los Pumas se enfrentan a los Wallabies de Australia con transmisión exclusiva de ESPN y vos lo vas a ver con la mejor resolución y calidad de imagen por el canal 4000 de Telecentro. Sumate a Telecentro y no te pierdas ningún detalle del partido. Vamos los Pumas, esta vez por Telecentro y en 4K. Y acordate, Telecentro te conviene porque podés contratar el nuevo plan full con 50 megas Wi-Fi para tu casa, TV digital con 70 canales HD, telefonía fija con 2.500 minutos para hablar y si sos cliente de Telecentro podés aprovechar y navegar gratis en los 7.500 puntos Wi-Fi Zone y ahorrar los datos de tu celular. Contratalo hoy por 1.496 pesos finales por mes, llamando al 6380-0000 o ingresando a telecentro.com.ar. Telecentro te conecta a todo. Bueno, se confirmó que va a haber internas en el Movimiento Popular Nuequino el 25 de noviembre y la curiosidad es que rompió nomás. ¿Quién? El vicegobernador. ¡No! Presidente de la legislatura en la provincia de Neu...